Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estarnos acompañando, les recuerdo suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos nuevo video. Además, síganme en todas mis redes sociales que están apareciendo en pantalla durante todo este video. Y ahora nos hemos venido a conocer un nuevo lugar, ha aperturado hace pocas semanas, así que somos de los primeros que lo visitamos y que por supuesto le llevamos la información a todos ustedes. Todo lo que necesitas saber sobre este lugar, se lo podemos decir en este video, así que acompáñenos a vivir esta gran aventura. Todo el mundo les ha grabado de día, gente, de noche, de noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ese es strawberry que no es el mismo que está en turín y 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 no no los precios están bastante accesibles por lo menos de donde nosotros vamos a comer que se llama cosa de cuates es comida mexicana pero hay de todo un poco bueno ahora es lunes me imagino que muchos de los comercios que están aquí dentro de esta plaza se toman el día porque hay varios queotitos que están cerrados o será por la hora porque estamos a las 8 y media de la noche pero tienen rótulos están ocupados hay sorbetes artesanales está folclor que son pupusas está aquí cosa de cuates que es la comida mexicana está strawberry que es de licuados y lugares así como de carne asada y esas cosas que están cerrados en este momento y también hay café y está una pequeña granjita que la mujer a grabar aunque ahorita ya no está habilitada porque eso es solo de día pero realmente el lugar para que puedas comer aquí está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche del lunes a jueves viernes y domingos cierran a las 12 de la noche así que no hay pretexto de que porque soy de san salvador que me queda lejos no 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 pueden venir vamos a pedir porque hambre porque venimos de casa 1800 de los naranjos donde nos tomamos un delicioso café y muchas otras cositas por allí donde nos comimos un nido así que si no lo han visto vayan y lo ven le voy a dejar el link en la descripción de este vídeo vamos a comer este es el menú y yo me pregunto qué son los tacos de birria así que vamos a pedir unos para salir de la duda a todos que es bueno yo quiero uno y vamos a ver qué más pedidos vale la pena 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 Allá en el peito, donde están ellos. Que me pusieran las sandalitas, ¿me vieron esto? Sí, así de guerra. Vamos a ir a conocer la granja. Y son de batería, no son eléctricos. De batería, zumba, porque me cayó así, con sensor. Me gusta este concepto mucho. Tendré por este lugar otro día, porque se van las bandejas de quesos, diferentes tipos de envidios y pino. Definitivamente, ustedes tienen que venir de día. Sí, tienen que venir de día para poder tener todas las opciones que te ofrecen de comida en este lugar. Y ahí, ¿qué será? John's Park. Esta área está abierta solo de día. No sabemos el horario, porque no dice en ninguna parte. Pero hay paseos en caballo. Cuesta tres dólares. El caballo se llama Tornado, por cierto. Y aquí vemos... Incluso un área para niños. Que hay aquí adentro de este sector. Y bueno, es como les digo, está recién aperturada. Así que hay partes en las que todavía se está como construyendo, ¿verdad? Pero la verdad es que es un concepto súper chivo, diferente y es algo que podemos encontrar aquí en Aguachapá. Y aquí vemos... ...y aquí vemos... ...y ahí. Y aquí vemos... ...y aquí vemos... ¿Y tacos quién pide? Chope y tacos. Este es el de la casa, la birria. Gracias, gracias. Sí, para que no se quede en tu casa. Gracias. Un burrito. Ah, un burrito. Sí, ahorita está. Ah, gracias, gracias. No, no sé cuál era. Este es de pollo. No, es que no alcanzaban. Ah, vale. No, mami, ella lo canceló. Ah, porque no había. Sí, en mi casa. Ese es de pastor. Ese es de pastor. Es de mi papá y es de su. La que está hoy aquí. Y en tu casa. Y en tu casa. Chope y tacos. El pastor. Y es de cortesía. Bofes. Bofes. Esto lo ha regalado. Ah, sí. Y esto es lo que se vivió. Ajá. Así es. Oh, dale. Hablando de eso. Estos son los tacos de birria. Miren. Y aquí está la magia. Aquí está la magia, eh. Ah. En el caldo está el poder. En el caldo está el poder. Acá, eh. Por eso dijiste vos, Fernanda. Y no en todas partes son ricos, dicen que, porque cuesta la preparación. Ajá. Del caldo, ¿verdad? En muchos lugares seguramente son ricos, vean. Pero cuando consiguen un lugar donde el caldito es como, llegan al punto. Se fideliza aún. Sí, uno tiene que llegar más ahí, apoyen ese talento. Y los que aún no llegan, sigan practicando. Y gracias de verdad a Cosa de Cuates, porque nos dijeron que de hecho ya no tenían, pero se han rebuscado estos chicos por quitarnos la probadita de estos tacos. Así que de verdad, muchas gracias. Así que cuando vengan a por hacer el bosque, les pedimos que se den una vuelta por Cosa de Cuates. Vamos a probar primero, antes que nada, estos chicos de aquí. Los tacos de birria. Y no voy a probar otra cosa, yo probé estos de aquí. Miren qué cool, donde los sirven, son como tablitas de madera. No, son de madera. Son tablitas de madera de pino. Son tablas de madera de pino. Mi mamá ya sabía hasta qué madera es. Claro. Sí, son. Porque estamos debajo de los pinos, las mesas son de pino. No, yo creo que no es de pino. Las mesas son de pino. Pero las tablas son de madera. Bueno, el punto de esto es jóvenes. Es pino, miren. Jóvenes y novencitas. Es que esto es lo que vamos a probar primero, porque es la exquisitidad de la casa, entonces es lo primero que vamos a probar. Yo nunca lo he probado, me voy a agachar para que me vean. Entonces, esto se lo pongo aquí. Ajá. Ya se me hizo agua en la boca. Lo vamos a probar primero porque el punto de esto es no tener otro sabor que ya haya invadido mi boca antes, sino que esto sea lo primero. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Por aquí. Gracias. Buen provecho. Gracias. Me ve rico. Mmm. Sí. Esto está rico. Me dejaron el burrito. La quesadilla. Sí. Ajá. Está rica. Quizás... ¿Una Salutaris? Yo una Coca-Cola, por favor. Nosotros Salutaris Limón, Salutaris Limón, Salutaris Naranja. Dos de limón y una... Dos de limón y una naranja. Ah, pues dos de naranja, dos de limón y la Coca-Cola. Gracias. 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 Qué rico. Y esto, ¿de qué es el caldo? Es que... O sea, sabemos... El caldo para tacos de birria. Sabemos que la... O sea, nosotros le decimos birria a la cerveza para llevar a birria. No, pero eso es... No. No, es una preparación... No, porque eso es salvadoreño y esto es mexicano. Ajá. Una preparación mexicana. O sea, no tiene nada que ver con la cerveza, entonces. Pero no pican mucho. Pero está... Ustedes pidan, le disfruten. Vamos, pica. Mmm. Bueno, pica, pero yo creo que ese hará el lejos. Mmm. No. Miren, este tiene... Y bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta opción que ahora les traemos a todos ustedes en la sección que hay de nuevo de nuestro canal de YouTube? Les pedimos que se suscriban si aún no lo han hecho, que le den click a esa campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video. Así que gracias por habernos acompañado en esta nueva aventura. Gracias por haber disfrutado con nosotros. Y la invitación está para que vengan y para que conozcan personalmente. Nos vemos en el siguiente video. No se despeguen de nuestro canal. Recuerden que soy Brisa Elguerra y que ustedes ya nos vemos en el próximo destino.